Yo recuerdo el día que tú te fuiste Loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver Esto es lo que te diré que mucho te extraño Que me hace daño que ya va un año Y sigo pensando cómo fue que pude perderla a usted Y me acuerdo tú y yo éramos uno los dos Vino el descontrol y te vaya amor Extraño el sabor y ese calor Que me dabas al amanecer también recuerdo yo Con todo el daño que te hice Como quiera me recibiste Y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pagué todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Niki, 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 Niki Jam Saga White Black La Industria Inc